Todo bien, todo bien. Nada, eh. Todo bien, pero ese hijo es su... No, ¿por qué? ¿Todo bien? Y hablando de todo bien, güey, yo me acuerdo que una vez de una batalla del Dante, güey. No mames. Donde el vato decía, hasta el pendejo, no me acuerdo quién, güey, queriéndome explicar a barras, güey. O sea, no me acuerdo ahí qué pasó, güey. El Yagami transformó a Nacho Libre en luchador, güey. ¿Sabes cómo? Digo, Nacho Libre es el que boxea, y dice, ¿qué la verga? ¿Cómo sabes que no boxea, güey? ¿Cómo sabes que no boxea, güey? Y luego, hace como unas dos, tres semanas, el Yagami publica el Slow It Down del Blue, el de Cámara, saco, ante Ojo. Y lo pongo mal, eh. Y lo publica el revés. O sea, es con cariño, pues, y de repente se pone a cambio pendejón el Yagami, pero todavía no lo creemos. No, yo, 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 yo la neta, yo la neta que quiero, quiero decirle al Yagami que, a mí me hizo, o sea, hizo que me la curara mucho con esta, con esta madre que dice el vato de, lo de todo terreno, güey. ¿Dónde dice el vato? No, es todo terreno, o sea que pasa por todo terreno. Por todo tipo de terreno. Por todo tipo de terreno. Pero eso se la cortaron, ¿no? Yo voy a decir algo, tío. Por favor, hermano. Diles algo. Ese clip, ese clip viral fue un clip que tuvo un buen final para mí, porque gracias a ese clip, bloqueé a Dani Sita. Entonces, estamos bien. No, pues sí. ¿De qué estás hablando? Ya que está en el equipo de Yagami, si le dicen algo a Yagami, me lo dicen a mí también. No, todo bien, aquí somos Yagamifílicos, güey. Sí, ahora, ya que le estamos encendiendo, echando leña al fuego, Johnny Beltrán, ¿cómo dijiste que se llamaba Yagami al revés o qué dijiste la otra vez? Ah, no, pero eso no lo dije yo, lo dijo la vida. No, no, sí, lo dijo el propio Yagami. Lo dijo el propio Yagami, güey. O sea, de... El nombre al revés de Yagami. El nombre al revés es I am gay, pero todo bien, güey. No tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo. O sea, tú lo tiraron en una batalla, tío. O sea, papi Terror, ¿tú crees que ser gay está mal? O sea, por eso lo señalaste. Porque tengo un rondo de jalon que te puedo enseñar. ¡Yo estoy muy a gusto! Estoy bien a gusto. Pero si eres gay, Yagami, ¿o no? Terror de la vida, gente, güey. Ese güey está súper a gusto, güey. De abajo para arriba, pues. Yo creo que sí. Pues justo ahora que tenemos a uno de los protagonistas de la primera batalla, estaría bien ver a que nos contara su experiencia en esa travesía de media hora por round. Creo que me gustaría saber qué piensa. A mí me gustaría preguntar al Big Soul cómo fue ese cambio de... O sea, de que estaban más chiquillos los locales, pues, en el bazooka, güey. Y de repente nomás me están rapeando. ¿Cuánta gente fue al final? ¿Qué? Como 8 mil cabrones, ¿no? Sí, ¿no? Creo que había entre 6 mil y 7 mil personas. Nah, es un veracaso, güey. Mirá nomás. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y nada, yo lo planteé un poco así, ¿no? Llevarlo del small room a un escenario de bazooka con una persona como Marcos, que ya estaba más acostumbrado y que no está tan acostumbrado de nuevo al small room. Lo planteé así, llevarlo para ahí. Ah, güey. Incluso, este, yo me fijé acá que empezaste... ¿Qué, güey? ¿Todo bien, Tesla? Sí, todo bien, adelante. A ver, yo me di cuenta acá que empezaste con una barra que topé, que como que a la gente se le escapó, pues, que fue esta de... me vieron matar a la mitad del cartel, este, yo creo que dije, oh my God, oh my fucking God, bro. Y luego, ahí fue donde nació mi duda de, de, oye, no sé si la banda como se va a poner como a celebrar como... Como a ese tipo de barras, por así decirlo. Y luego en un punto ya los vi en una fiesta, güey, así que... Ah, todo bien, sí, sí. Así que todo bien, güey, la neta, güey. De las más overhead. Y yo, yo había ganado el sorteo, entonces hice que empiece Marcos, hoy tiene Marquitos que, bueno, tiene rounds largos y muy pausados, muy hablados, entonces yo hice rounds muy dinámicos, no muy rapeados. Y sí, cuando empecé como que tiré esa primero, como que no enganchó mucho y después cuando se fue dando el round ya la gente respondió. Lo que tiene siempre la primera batalla es que la gente recién entra y está con ganas de gritar todo, ¿viste? Sí, a menos que es una del Dante, sacas ahí, siento que... Pero pues hay como le haces. Sí, hay como le haces, güey, la neta, no tendrías acá nada que celebrar, pero la neta yo sí vi muy, muy... O sea, como que la gente se aganchó desde el principio, pues. Incluso a pesar de que fue un evento largo, güey, ¿cuántas horas terminó durando? Como... Como cinco y media, o casi seis. Como cinco y media, güey. Sí, sí. Pero la gente... No sé ponerle, yo que competía, tenía que estar a las tres de la tarde y me fui a la una de la mañana. Me fui a la poner. Uy, la verga. De hecho, el Big Song fue de los que saludó el Chili Parker, güey. Ah, sí, es que se iba en la botella del grupo. Sí, güey. Nos vemos, el Big Song no, aquella tarde, pa. ¿No tengo que ir a comer? Sí, güey. Pero bueno, no. Hablando fuera de joda, un poco de esa batalla, por más que empezamos por abajo, se estaba yendo gente de verdad. Yo, ahí lo banco al Chili. Ah, bueno, ya, 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 sí. Pero, pero, añado, que no se estaba yendo porque estaba rapeando Blue One, sino porque a diez minutos, o sea, creo que eran doce y cincuenta, a la una de la mañana, dejan de pasar trenes en la capital, entonces ya no podían volver a sus casas. Ya, claro. No, pero. Todo por los rounds de Marquitos que te quedaban y ahora. Yo, yo. Esa es la causa principal. Yo veo mucha gente pensando que esta es la primera vez que pasa, pero a ti y a mí ya nos tocó vivir algo parecido. ¿De qué? Y a lo mejor no te acuerdas, todavía te voy a tocar el cerebro. Ah, claro, cómo no. En la escuela de. Sí, o sea, cuando, cuando batalló, nomás que la toma no se veía así porque no, no había toma del público, creo yo, o algo, creo que no la pusieron. Pero en el Muelas contra Chota, a Chota le tocó cerrar, güey. Y cuando el Chota iba a mitad de round, ya también se había ido la mitad de gente, güey, la neta, güey. Sí, eran como las siete de la tarde. No, pero creo que ahí había pasado algo parecido, que el evento había sido también muy largo, güey. Sí. Larguísimo, o sea, yo estaba cansadísimo, güey. Y creo que sí pasa un poco este efecto de chale, ¿no? Pues ya, ya fuga, ¿no? O sea, pues creo que no debería pasar, pero pues pasa, güey. Sí, sí, sí. La neta, güey. Y son muchas flores, la verdad, que lo que tiene Bazooka, que yo sé que, aprovechando que son la mayoría de su nacionalidad, yo sé que es un poco resistido por ustedes, los más ortodoxos, lo que pasa un poco en Bazooka en cuanto a los perfiles de los Battlecats, pero lo que tiene Bazooka es que trajo mucho público nuevo que se está interiorizando en las escritas, entonces pasas de una batalla a la otra en muchos estilos, entonces el evento es largo, pero tiene como muchos picos en distintas ocasiones. Yo el tercero, la neta, no lo entendí, o sea, no lo entendí del todo, y creo que esa es un poco la gracia, como que el vato decía, o sea, como que empezó queriendo como hacer una cita entre él y Replik. Sí, pero supongo que queda todo como en plan de, pues mira, en México pasó algo parecido con el compa el Felidávalos. No, pero eso sí quisieron romper como la ortodoxa. Ah, eso sí se fueron a la verga bien duro, sí se rompieron el ortodoxo bien duro. ¿La has visto ya, Gami, esa? ¿La rompieron el ortodoxo? No las tengo ni idea de lo que es esto, pero ya estoy entendiendo la alguria. No, 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 tranquilo, hermano, todo bien. No para mí, no para mí, que hay un juego. Aquí está mi búsqueda del burro, hermano, te lo voy a dejar sobre la mesa. No, mira, lo del ortodoxo yo ya lo veo. No, no, o sea, ya, güey. O sea, el punto es que hace unos años hubo una batalla en Secretos de Sócrates, en la que está el Danger, en la que era Felidávalos y Rojo Córdoba. Rojo Córdoba. Rojo Córdoba. Y la verdad es que no me acuerdo el resto de la batalla, pero al final el Felidávalos da como un discurso de de vamos a ser diferentes y abajo los cánones estéticos y así, como el arcano más o menos, pero más fuerte, y luego le planta un besote al Rojo Córdoba, obviamente con su consentimiento, ¿verdad? Pero un beso. Pero no, 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 pero ni siquiera fue el solo. Como que esos güeyes se pusieron de acuerdo en fuera, pues. Ah, sí, sí. Porque lo practicaron antes de la batalla. Sí, por eso tengo esa duda, güey. Lo practicaron antes. O sea, porque se miró, es un beso muy teatral, la neta, güey, o sea. No me acuerdo del beso, hermano. No, ya sí me acuerdo perfectamente, güey. Llevaban como dos, tres segundos y lo que está rando es que llevan como dos, tres segundos pegados y en un punto se ve que uno le mete la lengua al otro, güey. No te pases de verdad, no es cierto, güey. Sí, sí, güey, sí, güey. Digo. ¿Sí? El que sabe este video. No la he visto yo, pasen la link, por favor. ¿Es en serio? No, no me lo puedo creer, güey. Es, es, es el, es el pick de, pues yo creo que, 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 que de algo así. Es el pick de la batalla. No, güey, una vez el, el Charlie, el Charlie Mack le dice, le dice, no sé a quién chingados en una batalla de que, de que no, te vas a sacar más de pedo que la esposa del Feli Dabalos. Sí, güey. Y luego dice, se baja del tiro, güey. Se baja del tiro. Y luego, y luego dice después, eh, güey, me hubieran dicho que aquí estaba el Feli Dabalos. No. Pues también el, el Duskett cuando se la dijo al Cooper, o al revés, no me acuerdo, y ahí también estaba el Feli, güey. Ah, fue en esa fecha, güey. Ya, sí, sí, sí. Fue en esa fecha. Pero sí, y, igual algo que me gustó del Jalón en, en, por decir, en su entrevista, el vato acá viene honesto de, ¿volverías a batallar? Con un verazo, Feli. Pues al Chile, si me pagan un chingo, yo lo hago. Pero, o sea, como que él mismo reconoció que pues su pedo iba muy diferente. Sí, claro. Y que se sentía como externo, pues, ¿no? En ese sentido, como que no dijo, no, pues así se deben de ser. Como que más bien dijo, no, este es mi pedo y es lo que vine a, a, a explotar y así, güey. Pero pues sí, sí lo vi como más por el lado Secretos de Sócrates, pues, que, que un Speed, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Yo creo que cada vez, cada vez hay más banda que está metiendo como cosas externas, ¿no? O sea, creo que, que se están confundiendo ahí un poquito. Cada vez veo más güeyes, este, poniendo cosas en la pantalla, sacando cosas, güey. A lo ver. Como que están enfocando en ese pedo, cuando, bueno, ya llegaremos a la batalla estelar, pero creo que lo primordial es la pluma, güey. O sea, te enfocas en esas pendejadas, güey, y está bien, güey, pero no puedes basar tu round en esa madre, güey. Ah, güey. No puedes basar tu round en algo que vas a sacar o, o sea, esas madres están chidas, güey, pero ya están exagerando un chingo. Están chidas, pero hay que saber cómo usarlas, ¿no? Cualquiera las está usando bien, eso le llamamos antics, y es cierto lo que dice, hay mucha gente que ahora quiere hacer esas cosas, pero no le funcionan, güey. ¿Y qué ejemplo pondrías de alguien que lo haya hecho bien en hispanohablante, güey? El terror cuando se... No, ya me acordé de eso, güey. La que hizo, mira, el mejor ejemplo en español es cuando le tiran esa toalla a Gino, y Gino la tira pa'l suelo, y el Gino la tira, y el otro vato la tira pa'l suelo, y el Gino dice, ya estás tirando la toalla. Ese fue un buen ejemplo de usar una antic, ¿verdad? Claro. También está lo de... La camiseta con el rayar, güey, esa está bien verba también. Está muy pasadita de verga. Yo supe que lo iba a tirar de onda, pero no sabía que iba a ser tan novio, así en video. Pues también lo de las castañuelas, güey. Y luego en esa misma batalla, güey, saca como un peluchito, ¿no? ¿Te acuerdas, güey? Ah, como la bolita antiestrés, ¿no? En ese pic, 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 pic. Y luego el cósmel se la tira a la verga, ¿no? Y luego saca el pito pintado en su mano, ¿sabes cómo? O sea, ese güey sí se fue con tres, dijo. ¡Las tres, pego! ¡Está bien! A mí, la neta, aquí donde soy más Tim Quesada, es en el asunto de que a mí lo que no me está gustando son los screenshots, güey. Eso no está tan chido. Es un pal face-off, güey. Dijo el blue, ¿no? ¿Dijo? No, te creas, no, no, no. La neta, el pego de los screenshots, se me está haciendo que bien random, pues, acá de... Pues como de... Sí, pues sí. Como de acá, exnovia enojada, pues, acá de... No, hombre, miren lo que le encontré a este vato, ¿eh? Sí. O como de cancelador, pues, acá de... Ajá, sí, 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 ah, eres muy santo. ¿Y qué es esto? A mí lo que no está funcionando es que no la están ejecutando bien. Eso es el pedo, güey. No lo he acompañado con nada, güey. Sí, exacto, güey. El menor lo hizo y no ejecutó bien y tampoco Chili con lo que sacó de la bandera. De hecho, hasta le funcionó mejor a Blue One porque habló de la cuenta de que brinca en cuentas y cuentas. Oh, ese fue un punch que alimentó el punch, güey. Claro, sí, sí. A lo mejor no... Es como un Shaker está alimentado por eso totalmente, total, 100%. Sí, sí. Y de hecho, lo que dice el Terro tiene mucha razón, que justo los dos últimos main events de compes importantes en Barrabás y Bazooka, tanto el menor con Cebla como Blue y Chili, Chili, las dos veces no ha funcionado bien o la gente no ha comprado bien. El screenshot, ¿no? Sí. Es que, mira, te voy a decir y... Lo que busca... Perdón. Perdón, ¿no? Creo que con esto de los screenshots y todo, también yo, habiendo utilizado lo de Gustavo Ramos, creo que hay muchos que se confunden. Buscar un ángulo con buscar que ese momento se haga viral, ¿no? Por cómo está todo esto de las escritas ahora. Entonces creo que ahí se confunde lo de sacar pruebas y demás. Yo creo que hay que concentrarse más en buscar el ángulo y ganar la batalla que en buscar ese momento viral porque saque, no sé, un screenshot. ¿Y creen que por ahí LINE16 y su propuesta de Round XL tenga que ver con que haya gente a la que le parezca buena idea hacer ese tipo de cosas? Por la libertad, quieres decir, ¿no? Yo creo que más bien la culpa la tienen personas como Soul, que le funcionó. O sea, lo que voy... Es que si alguien le pinta una, güey... Lo voy a... Perdón, perdón por hacerme tanto mal en la sección. No, güey, no. Es un cumplido. O sea, si a ti te funciona, güey, alguien más lo va a querer hacer, ¿no? El menor lo quiso hacer a su modo, güey, y no funcionó, güey. La diferencia aquí es que uno le metió ingenio y el otro no, güey. Y esa es la parte memorial de este pedo, el ingenio, güey. Tú puedes decir lo que quieras, güey. Y porque creo que... Pero si lo haces sin ingenio, nada más lo haces por quemar, por querer herir. Y ese no es el punto de una batalla. Sí, porque creo que culturalmente que un policía sea, ponerle mi rival en este caso, culturalmente a nosotros y a la cultura del rap, del hip hop, tenía una carga cultural más que el momento de que mi rival era policía. Yo creo que fue más por eso. Pero sí, sí, es verdad, en eso coincido, que ven que funciona, entonces buscan ese momento. Gracias. Gracias.